Tenemos en nuestro panorama, en El Salvador un terremoto de magnitud 7 de la escala de Richter sacudió al país junto con 5 réplicas de magnitudes entre 4 y 5 grados se originó en las costas del departamento de Usmután a 33 kilómetros de profundidad de acuerdo con reportes, el terremoto también se sintió en Honduras, Nicaragua y Costa Rica en República Dominicana